Hey que tal amigos como están? Bienvenidos sean todos ustedes a este video. El día de hoy les traigo un video super super importante. Es un video que les va a servir muchísimo porque muchas personas me he encontrado que tienen un desconocimiento enorme en estos temas. Y que muy fácilmente las pueden engañar. En este video vamos a abarcar unos temas muy importantes como ¿Cómo vas a pagar una motocicleta? ¿Cuáles son las formas que existen actualmente para poder comprar una motocicleta de la marca Itálica? ¿En dónde la puedes comprar? ¿Cómo puedes facturar? Ya sea que seas una persona física o una persona moral. Si se puede refacturar en caso de que tú quieras comprar una motocicleta pero la quieres a tu nombre, no quieres que te la endocen. ¿Cómo puedes consultar si una motocicleta es comprada de contado, comprada de crédito? ¿Y si realmente la factura es original o es una factura patito? ¿Cómo activar una motocicleta Itálica? Y también saber si esa activación se le hizo en tiempo y forma. Y si cuenta con la garantía activa en caso de que tenga menos de 20 mil kilómetros. Así que este es un video super importante. Pongan mucha atención por favor. Si no le entienden al video, si no les quedó claro, Regrésese un poquito más. Y por supuesto, si tienen algún amigo conocido que vaya a comprar una motocicleta, compártanle este video porque les va a servir muchísimo. Me he dado la tarea de poder reunir todos estos detalles que son sumamente importantes y que mucha gente desconoce. Así que si es la primera vez que vas a comprar una motocicleta Itálica o también si vas a comprar una motocicleta usada, este video te va a servir muchísimo. Vamos a empezar primeramente por las formas de pago. ¿Cuáles son las formas de pago que existen actualmente? Bueno, le voy a explicar a grandes rasgos. Lo primero que tienes a ver es en dónde quieres comprar tú tu motocicleta. Si la quieres comprar en Itálica, en una agencia Itálica, en una tienda Electra Motos, en una tienda Electra, en Walmart, en Sands, en Soriana, en Liverpool, en línea, ya sea por Itálica.mx o en Electra.com. Existen muchísimas formas en las cuales tú puedes comprar una motocicleta Itálica o muchas plataformas o muchas empresas. Pero aquí te voy a poner todas las empresas en las cuales tú puedes adquirir una. Ahora, las formas de pago. Actualmente, nos vamos a enfocar si tú la compraras en la famosísima tienda Electra, que es generalmente donde más Itálicas se venden. Entonces, nos vamos a enfocar directamente en tiendas Electra o Electra Motos, que es prácticamente lo mismo. Forma de pago número uno, de contado. De contado es cash, money, dinero en efectivo. Dicen por ahí que el contado, el dinero físico, es el rey. Tú juntas tus $20,000 pesos, lo que sea que te vayas a comprar. Por ejemplo, si te vas a comprar una FT200, la nueva, la rojita que está saliendo, que se está incorporando a la línea de las de trabajo, que vale $32,999. O si quieres comprar una motoneta, la más básica, la más sencilla, la D125, que vale actualmente $20,000 pesos. $19,999. Supongamos que te vas a comprar la D125. Tú juntas tus $20,000 pesos, vas con un asesor, un asesor comercial que está vestido de pantalón azul marino y una camisa beige. Tú vas, ¿sabes qué? Quiero comprar esta motocicleta. Obviamente, el trabajo del vendedor va a ser querer vendértela a crédito. ¿Y por qué a crédito? Bueno, una, porque el negocio de Electra es 100% crédito. Y sobre todo, la venta que más le deja comisión a un vendedor es a crédito. Entonces, probablemente te vaya a decir, ¿sabes qué? Te tramito tu crédito Electra. Te puedes llevar una motocicleta de mejor calidad. Te va a querer vender una DS-150, te va a querer vender una EX-150, una D150 LT. Y te va a decir, puedes dejar $10,000 pesos de enganche. Puedes adelantar semanas y el resto lo puedes abonar a capital o lo puedes usar para sus servicios. Ahora, que si nos ponemos del lado del vendedor, pues está bien, está haciendo su trabajo. Hay que ser también educados, hay que escuchar a la gente. Pero, después de que termine de hablar, si tú tienes una decisión firme de que la quieres comprar de contado, simplemente dile esto y vas a ver si no te la va a vender. Le vas a decir lo siguiente, ¿me puedes vender la motocicleta de contado sí o no? O me voy a otra sucursal. Y con eso, con eso vas a ver que te va a decir, por favor pase de este lado, te va a imprimir un ticket, un presupuesto. Vas a pasar a ventanilla, dejas tus $20,000 pesos, bueno, tus $19,999, te van a regresar un peso. De ahí te vas a regresar con tu vendedor y te va a imprimir tus documentos. Bueno, antes de imprimirte tus documentos, si hay varias motonetas de estas, tú vas a elegir cual quieres. Porque, ojo, no es como que te vaya a imprimir tus documentos primero y después vas a elegir tu motoneta. No, porque todas las motocicletas y motonetas tienen un número de serie diferente. Entonces, tú vas a elegir la que a ti te guste, la que tú veas que no tiene ningún raspón, que no esté roto, que esté bien ajustado, que encienda sobre todo a la primera. Desde el principio, batalla para encender. Puede ser que eso te lo haga siempre. Ahora, tenga en cuenta también que son motonetas y motocicletas con carburador. Es normal que tarden un poquito, pero generalmente una motocicleta que encienda la primera no te va a dar lata. Eso está más que comprobado. Entonces, una vez que tú elijas qué motoneta quieras, te asomas por abajo y vas a ver el número de serie. Tómale foto si quieres y van a regresar al escritorio para que te impriman tu documentación y tu factura que te va a entregar debe de decir tu nombre. Tú lleva tu credencial. Dile que te deje todos los datos como lo tienes en tu credencial. Para que tú no tengas ningún problema en caso de que quieras hacer algún trámite el día de mañana o que quieras vender tu motocicleta. Créeme que si te dejan los datos como viene en tu credencial, te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque vas a sacarle placas a tu moto. Te van a pedir una copia de tu identificación personal. La factura va a tener los datos de tu credencial. Ahora, supongamos que más adelante tú vayas a querer vender tu motocicleta. Es mucho más creíble y más confiable cuando tú la vayas a vender que la gente te crea de que tu factura es 100% original. Porque viene tu nombre completo como viene en tu INE y vienen los datos de tu credencial como nombre de la calle, nombre de la colonia, código postal. Todo concuerda perfectamente. Entonces, es una factura más legítima. No le digan al vendedor, pongan los datos que tú quieras en la dirección. No, pónganlos correctamente. Créanme que eso es un detalle que mucha gente no sabe. Mucha gente va y compra su motocicleta. Así nada más las paga, la ponen a su nombre, a nombre de alguien más y de la dirección. Ni siquiera saben dónde viven, no saben ni qué código postal es la dirección donde viven. Y eso es un error garrafal. Error, error, error. Te lo digo porque tengo años de experiencia vendiendo estas motocicletas y son recomendaciones que yo te doy porque sé que más adelante te vas a encontrar con esos detalles. Entonces, si desde el principio hacemos todo bien, la motocicleta, la factura y en alguna venta que vayas a querer hacer, todo va a salir bien. Ok, ahora regresamos a lo que viene siendo que te van a entregar tus documentos. Una vez que te entreguen tus documentos, pide la factura, pide la factura y observa que tu nombre esté bien escrito, por favor, que tu nombre sobre todo esté bien escrito, que la serie concuerde, tu dirección concuerde. Porque en caso de que tu nombre esté mal escrito, que sea una S por una Z, o que si tu nombre tiene doble N y nada más le pusieron una N, esa factura no te va a servir. Tú en ese momento puedes no llevarte a la motocicleta y pedir que te modifiquen la factura, ¿sale? Porque de esa manera van a hacer lo posible y lo más pronto para darte solución. Y te lo digo, ¿por qué? Porque si tú te llevas la motocicleta y la factura la dejas para después, créanme que le ponen mucho, pero mucho menos interés a ese tema y puede tardar hasta un mes o dos meses. Entonces, si tú no te llevas la motoneta y esperas a que te resuelvan el problema, es mucho, pero mucho más rápido. Esto funciona ya sea que tú la compres de contado, en efectivo, con una tarjeta de débito, que es prácticamente también tu propio dinero, una tarjeta de crédito en una sola exhibición. Pero ahora, ya hablamos sobre todo el proceso y ahora les voy a mencionar las otras formas de pago. También existe una forma de pago que se llama meses sin intereses. Vamos a regresar con la D125 que vale 20 mil pesos para que no tengamos mucho detalle. Supongamos que esos 19 mil pesos se van a meses sin intereses. Generalmente, si es una tarjeta de Citibank Amex, te puede dar hasta 24 meses sin intereses, dependiendo si en esa semana tiene la tarjeta esa promoción. Si no, 18 meses está excelente. Y te voy a decir por qué. Si tú tienes planeado comprar una motocicleta hasta 24 meses sin intereses, pero eres una persona súper descuidada con tus cosas, créeme que la motocicleta o la motoneta te va a durar menos de 24 meses lo que dure la garantía. Y cuando tú la quieras vender, lo que va a pasar es que si la vendes en un año, por ejemplo, pues habrás pagado solamente 10 mil pesos y te estás quedando con los otros 10 mil pesos. Y cuando vendas tu motocicleta, pues una parte vas a pagar y te va a quedar una parte mínima. Entonces, si tú te la quieres llevar a 24 meses sin intereses, es porque la vas a liquidar antes y que eres una persona súper cuidadosa con tus cosas. Porque si no, se te va a acabar la motocicleta pronto. Entonces, si tú te la quieres llevar a 24 meses sin intereses, líquídala antes y con eso no hay problema. Ahora, existe 18 meses sin intereses que está súper bien también. Bueno, para los que no conocen, meses sin intereses significa que el precio que vale la motocicleta, los 20 mil pesos, se quedan congelados y divididos a 24, 18 o 12 meses sin intereses. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar esa motocicleta a 24 meses sin intereses, los 19 mil 999 lo vamos a dividir entre 24 y nos va a dar 833 pesos. Eso es lo que vamos a estar pagando cada mes, 833 pesos. Está súper bien, ¿no? Es un precio muy accesible. Yo en lo personal no recomiendo pagar este tipo de motocicletas a tanto tiempo. Yo recomiendo pagarla siempre en 12 meses, en un año, ¿vale? Pagarla en un año es un plazo muy justo. Entonces, serían 19 mil 999 entre 12. Serían 1,666. ¿1,666 estarías pagando cada mes? Ahora, al parecer, todo es de color de rosas, con meses sin intereses, pero déjame decirte que no. Si tú eres una persona puntual, ahora, no, no, no. Si tú eres una persona más que puntual, los meses sin intereses, sin duda, te los recomiendo. ¿Por qué? Porque en los meses sin intereses no tienes que ser puntual, tienes que ser más que puntual. Por ejemplo, si tu tarjeta lo tienes que pagar cada 30 o cada 31, tú no debes de pagar nunca, por favor, nunca en ese día. Siempre tienes que pagar dos o tres días antes. Y te voy a decir por qué. Punto número uno. ¿Por qué nunca debes de pagar en el último día que te toca? Porque va a haber una ocasión en la cual no vas a alcanzar a pasar al banco. Puede que esté lloviendo. Puede que haya bloqueo. Puede que la institución cierre antes. Puede que haya un temblor. No sé, X razón que siempre suele pasar. Se vaya al sistema. Que ya no llegaste es que llegaste tarde. Entonces, yo nunca recomiendo pagar en el último día. Siempre paga dos o tres días antes. Y punto número dos. Si tú te llegas a atrasar en tu pago mensual, créeme que el interés te lo van a cobrar sumamente alto. Muchísimo. Más que Electra. Por ejemplo, si Electra tienes un pago semanal de 200 y te atrasas, no sé, un día o dos días, te van a cobrar 220, 225, máximo 230. Pero con un banco no. Con un banco a meses sin intereses no se juega porque sí que te van a cobrar un buen interés dependiendo de qué banco seas. Pero ahí no son 20 pesos, son más. Más que 20 pesos. Así que no te recomiendo. Ok. Entonces, ya dijimos que los meses sin intereses son muy bonitos porque los precios se congelan. Pero si te llegaras a atrasar, sí te cobran, pero bonito y sabroso. Entonces, esa es la otra forma de pago, meses sin intereses. Y llegamos a una de las formas de pago que es con tu crédito, Electra, que es una de las formas más famosas que existen en todo México porque siempre tenemos esta idea de que vamos a pagar lo doble o lo triple. Y sí, yo desde aquí te digo que puedes llegar a pagar hasta casi tres veces más de lo que vale una motocicleta de 20 mil pesos. Puedes llegar a pagar hasta 55 mil pesos por esa moto neta. Y te voy a decir por qué. Y de hecho, tenemos nosotros un video en el cual yo explico muy específicamente y claramente cómo sacarle el máximo provecho a tu crédito, Electra, pagando de una forma muy específica, muy estricta, con el plazo, con el enganche y con la promoción que existe. Entonces, te voy a dejar también ese video en la descripción de este video para que tú vayas, lo veas también y refuerces más este tema. A ver, ¿por qué llegaría a pagar hasta tres veces más de lo que vale una motocicleta? Supongamos que vamos a comprar la D125 que vale 20 mil pesos. Punto número uno. El plazo. Actualmente el plazo más largo que maneja Electra es de 154 semanas. Si tú te vas hasta ese plazo, créeme, créeme que vas a llegar a pagar casi tres veces más. Ahora, detalle muy importante. Servicios adicionales. Los servicios adicionales son seguro. Seguros para tu motocicleta. Seguros para ocupantes. Seguros para la persona que maneja la motocicleta. Seguro para la motocicleta. Servicios para la motocicleta. Más seguros para la persona. Si tú adquieres seguros adicionales, créeme, créeme que estás comprando prácticamente tres motocicletas. ¿Por qué? Porque si ya estás pagando a un plazo muy largo que son tres años y vas a adquirir seguros adicionales, créeme que esos seguros adicionales también se van al doble o al triple. Por eso se incrementa el ticket de compra. Y obviamente los seguros son los que más comisión dejan, sobre todo al vendedor. Entonces, yo no diga que los seguros no son importantes. Claro que sí lo son. Son sumamente importantes los seguros. Pero ojo, muchas veces cuando vamos a comprar una motocicleta, en la ignorancia es lo primero en el cual se aprovechan. ¿Por qué? Porque muchas personas desconocen, sobre todo cuando es su primera motocicleta. Porque les colocan seguros que ni siquiera utilizan o que ni siquiera saben. Porque existe el seguro de robo, de responsabilidad civil, pérdidas de órganos, accidente, gastos de hospital, gastos de medicamento, gastos de grúa, gastos de gasolina, pérdida total, pérdida parcial. Gastos que cubren menos del 65% de pérdida o más del 65% de pérdida. Ese es por parte de seguros de Banco Azteca. Pero adicionalmente también pueden contratar los servicios. Y esos servicios también se pueden financiar. Desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto servicio. Todo se puede contratar. Pero adicionalmente existe un seguro para la persona, para el cliente, que se llama VidaMax. También te lo pueden vender junto con la motocicleta. Entonces, te pueden vender hasta tres tipos de seguros. El primero es seguro para la motocicleta, seguro de Banco Azteca. El segundo es servicios. Y el tercero es seguro VidaMax. Entonces, si tú adquieres todos esos servicios o te venden a fuerza esos servicios, créeme que el pago total se incrementa muchísimo. Entonces, ya explicamos este tema y abarca muchísimo. Yo en lo personal recomiendo un seguro que es muy importante, el seguro con robo. Si tú adquieres este seguro, ya sea de contado o a crédito, directo en Tiendas Electra, puedes solamente elegir el seguro contra robo. Ya sea que lo puedas comprar anual o dos años. Pero si tienes la posibilidad de comprarte el segundo año, hazlo. Créeme que es una excelente inversión que vas tú a realizar porque los robos están al rojo vivo. Yo recomiendo comprar el seguro contra robo, 100%. Y el seguro contra robo personalizado solamente se puede en ese momento, antes de pagar la motocicleta, en el presupuesto. Después, en posventa ya no se puede. Ya te están vendiendo prácticamente dos paquetes, que es el paquete amplio y el paquete inicial o básico. Entonces, ya no puedes comprar únicamente nada más el de robo. En el caso de la D125, ese seguro contra robo te puede costar como $1,500 o $1,800 pesos. Muy barato. Sinceramente, muy accesible. Para lo que te vaya a cubrir, está excelente. Entonces, ya hablamos sobre las formas de comprar una motocicleta. La primera es de contado. La segunda es con alguna tarjeta de crédito en una sola exhibición o alguna tarjeta de débito. También hablamos sobre la forma de pago de a meses sin intereses. Y por último, hablamos sobre la forma de pago con tu crédito de Banco Azteca o de Electra, como tú lo conozcas. Que en realidad, pues, es crédito de Banco Azteca, porque Electra solamente es una tienda departamental. Pero quien otorga los créditos es Banco Azteca, que es del mismo dueño. Entonces, pues, por eso se le puede llamar crédito Electra. Pero en realidad, es crédito Banco Azteca. Entonces, esas son las formas de pago que existen para que tú puedas comprar alguna motocicleta dentro de una tienda Electra. Si tú vas a una tienda, por ejemplo, o a una comercial, un Walmart, solamente puedes comprarla de contado con una tarjeta de crédito en una sola exhibición o a meses sin intereses. No puedes utilizar tu crédito Electra o Banco Azteca en Walmart. ¿Sale? Ok, entonces, espero que haya quedado claro el primer punto en el cual ya estamos hablando en este video, que es formas de pago. Ahora, vayamos al siguiente punto, que es facturación. ¿Cómo facturar una motocicleta? Vamos a tomar el mismo ejemplo, una D-125. La facturación va a depender si eres una persona física o una persona moral. Y también va a depender cuál es la forma de pago. De contado, con tarjeta o con tu crédito Electra o Banco Azteca. Si tú eres una persona física, la factura la puedes solicitar directamente en la tienda en la cual tú la estás comprando. En el caso, habíamos comentado que nos íbamos a enfocar en tiendas Electra. Si tú la estás comprando de contado, en el momento que tú estás comprando de contado, en ese momento te tienen que entregar tu factura original. Ahora, ya sé lo que van a decir. Si en Electra voy a comprar y no me entregan una factura original, me dan prácticamente una copia. Y dicen, ¿qué es esto? O sea, es una copia. Sí, efectivamente, te van a dar una factura original que parece una factura copia. Porque desafortunadamente en tiendas Electra no tienen una impresora a color. Por eso te van a entregar una factura original que parece copia. Y de eso vamos a hablar en el siguiente punto que es consulta de la factura. ¿Sale? Pero si tú vas y la compras de contado, te tienen que entregar tu factura. Esa factura original que parece copia. Y te la tienen que sellar. Pide que te la sellen, por favor. Que no se te pase ese punto porque probablemente al vendedor se le va a pasar. Entonces, pide que te sellen tu factura para que sea más legítimo. Ahora, si tú compras tu motocicleta con alguna tarjeta de débito o de crédito en una sola excepción, también te tienen que entregar tu factura original que parece copia. Si la vas a comprar con tu crédito de Electra o Banco Azteca, te van a entregar una prefactura que va a tener una leyenda en agua. O transparente que va a decir artículo no liquidado exclusivo para tránsito. Y abajo va a tener una leyenda también que va a decir lo mismo, que este artículo no está liquidado, que es exclusivo para uso de tránsito. Y te van a entregar también una carta factura. Por favor, pídele también de nueva cuenta a tu vendedor que te selle tanto la carta factura así como la prefactura. ¿Ok? En la única forma de pago en la cual te van a entregar una carta factura es a crédito con Electra o Banco Azteca. ¿Sale? Ok, entonces espero que hasta ahí esté claro. Si no se te es claro, regresale al video hasta que lo entiendas perfectamente. Ok, entonces ahora, ¿cómo facturar si es que eres una persona moral? Bueno, si vas a comprar la motocicleta, obviamente, con alguna tarjeta de débito o de crédito, porque la intención, si eres una empresa, pues vas a facturar. Vas a necesitar la factura para deducir impuestos o para declarar impuestos. Pues obviamente, esta factura la puedes hacer mediante la plataforma de Electra.com. Si nos metemos a la plataforma de Electra.com, hasta la parte de abajo hay una opción donde dice servicio al cliente. Lo primero que aparece es facturación electrónica. Le damos en facturación electrónica y tenemos cinco opciones. La primera que dice genera tu factura electrónica. Segunda, modifica tu factura electrónica. Tercera, consulta tu factura electrónica. Cuarta, genera tu factura de tiempo aire. Quinta, modifica tu factura de tiempo aire. Ok, si nos enfocamos donde dice genera tu factura electrónica, le damos clic. Nos dice emite tu factura electrónica. Lo primero que aparece es una casilla donde dice no cuento con RFC. Si le damos ahí clic, no nos va a aparecer la opción para ingresar nuestro RFC. O sea, nos va a imprimir una factura genérica, vaya. Pero si le quitamos esa opción, ahora sí nos vuelve a aparecer RFC. Si vas a facturar para una empresa, ahí en ese campo vas a poner el RFC de la empresa. Una vez poniendo el RFC de la empresa, vas a modificar donde dice persona. En vez de que sea física, le vas a poner donde dice moral. Ahora, nos vamos donde dice régimen. El régimen fiscal. Obviamente, ahí vas a elegir qué régimen eres. Si eres el régimen general. Personas morales con fines no lucrativos. Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Sociedades cooperativas de producción que optan por deferir sus ingresos. Actividades agrícolas, ganaderas, opcional para grupos, sociedades, coordinados. Régimen simplificado de confianza, que es el que más utilizan. Si le ponemos régimen simplificado de confianza. Enseguida nos pide cuál es el uso de CFDI. Pues ahí generalmente es en gastos en general. Pero si tú tienes otra forma, pues ya aquí lo vas eligiendo. Si es equipo de transporte, tú le vas eligiendo, ¿sale? Dependiendo de cómo tú estés dado de alta y cómo lo quieras, tu uso de CFDI. Después, el tipo de compra. Como les decía, si tú la compraste en tienda con tu tarjeta de débito o de crédito en una sola excepción. Le vas a dejar así como está, tipo de compra en tienda. Pero si tú la compraste y quisiste que te llegara a tu domicilio. También aquí le vas a poner en línea con entrega a domicilio. Supongamos que la compraste en la tienda. Donde dice número de pedido, hasta arriba de tu ticket tiene un número. En el caso, aquí te pone un ejemplo como 4141. Aquí le vas a poner ese número de pedido. Después, el número de tienda. Es muy importante que le pongas en qué tienda tú la compraste. Sale, aquí pones tu número de tienda. Y por supuesto, tu correo electrónico. Y después le das en buscar y te va a pedir tu nombre o razón social. Después, si le pongas tu razón social y tu código postal, le das en facturar. Te va a arrojar tres archivos. El primero que es XML. El segundo que es PDF. Y el tercero que es comprimido. Entonces, hasta ahí estamos claros cómo facturar. Ok, yo sé que este tema es un poquito complicado y un poco difícil de entender. Pero, pues es sumamente importante. Las cosas más difíciles, pues son las cosas que más son importantes. Básicamente, así funciona. Ahora, después de facturar, ¿se puede refacturar? Por supuesto que sí, se puede refacturar. Y esto es en una única ocasión. Y aquí regresamos en un punto en el cual estábamos hace, en la primera, en formas de pago. En el cual yo les decía que si no les entregan su motocicleta con la factura como debería de ser. Si les entregan una factura errónea, el vendedor aquí se puede meter y puede refacturar. Aquí él tiene una oportunidad nada más para poder enmendar su error, corregir tu nombre o algún dato adicional. Entonces, esta es una de las formas en las cuales solamente se puede refacturar. Y la refactura se usa para corregir algún error. Supongamos que tú vas a comprar tu motocicleta con crédito Electra. Pero el crédito es de, no sé, de tu esposa, de algún primo, de tu mamá. Obviamente, la factura sale a nombre de la persona. Yo te recomiendo que si tu mamá te va a hacer el favor de sacarte tu motocicleta, que los datos de factura se queden a nombre de ella. Porque, en caso de que llegase a haber alguna circunstancia como pérdida, que la motocicleta esté asegurada y se tenga una pérdida, un robo, sea el trámite más ágil y rápido. Porque eso de que la persona que la está comprando con su crédito y ponen a nombre de otra persona y el seguro sale a nombre de la persona del crédito, pero la factura sale a nombre de alguien más, es un show completamente. Entonces, yo te recomiendo que si vas a pedir el favor que te saquen tu motocicleta con crédito de algún familiar, lo dejen la factura tal cual como lo tenga ese familiar, el nombre, completamente. De hecho, cuando están haciendo el trámite para entregarte tu motocicleta, los datos en automático se colocan a la factura, tal cual la persona del crédito los tenga cuando realizó su crédito. Con los datos de su domicilio, con su nombre completo, con su RFC, todo. Todo ya les aparece, código postal, todo. Entonces, yo les recomiendo que lo dejen así. Ahora, si tú pides el favor de que te saquen tu motocicleta con el crédito de alguna persona, de algún familiar, pero, ojo, tú la sacaste a un plazo de un año y ya terminaste de liquidar, supongamos que la terminaste de pagar un primero de enero, ¿sale? Tú a partir de ese primero de enero tienes 30 días para poder refacturar o modificar tu factura, ¿sale? Obviamente tu factura está a nombre de la persona del titular del crédito. Entonces, nos metemos otra vez a Electra.mx, nos vamos hasta abajo donde dice servicio al cliente, facturación electrónica y tenemos la opción de modifica tu factura electrónica. Le damos clic ahí en modifica tu factura electrónica y, ojo, justamente aquí debemos de tener en la mano la factura que nos dieron cuando sacamos la motocicleta. Vamos a poner el RFC tal cual como viene en la factura, ¿sale? De ahí, pues la persona tiene que ser física porque Electra no le da crédito a personas morales. En el régimen fiscal vamos a poner también el uso de CFDI, el tipo de compra que fue obviamente en tienda, el número de pedido, el número de tienda y algún correo electrónico porque también por ese medio nos va a llegar. Le damos en buscar y nos va a arrojar. Después de darle en buscar nos va a decir que ingresemos el nuevo nombre y después le vamos a dar en refacturar o facturar nuevamente. Y nos va a arrojar otra vez la opción de un documento en PDF. Y ahí vamos a abrir el PDF y vamos a ver que el cambio haya quedado correctamente. Si les aparece algún error, pues hay que regresar a la tienda y hay que pedir el favor para que ellos envíen un correo y se pueda modificar la factura. Ahora, esta refacturación se utiliza cuando tú estás comprando tu motocicleta con un familiar y la factura viene a nombre de ese familiar. Pero también esta refacturación se puede utilizar en caso de que tú vayas a comprar una motocicleta que venga a nombre de alguien más. Por ejemplo, si vas a comprar una motocicleta usada, aquí tú puedes modificar la factura a tu nombre sin necesidad de que te endocen la factura, sin necesidad de que en la parte de atrás te firmen. Si tú te vas a esta opción, lo mismo, debes de tener la factura a tu mano, poner todos los datos y después poner tus datos de cómo quieres tú. Entonces, espero que haya quedado claro cómo refacturar y en las cuestiones de por qué refacturar. ¿Sale? Ok. Ahora nos vamos en un tema muy fácil de consultar factura. La importancia de consultar una factura es ya sea para que tú te puedas asegurar que realmente es una factura original que viene a nombre de esa persona y que en caso de que tú la compres en Electra, ver si realmente la persona es la correcta, la cual te la está vendiendo. Porque obviamente un papel físico, cualquier persona lo puede manipular y puede modificar los datos. Pero si tú haces la consulta directamente aquí en la plataforma de Electra.mx, pues te van a salir los datos correctos. ¿Sale? Entonces, esta consulta de factura tú la vas a utilizar cuando te estén vendiendo una motocicleta. Obviamente tú vas a preguntar en dónde compró la persona que te está vendiendo la motocicleta. Si la compró en alguna tienda Electra, tú puedes utilizar esta opción. ¿Sale? De la misma manera, nos vamos a la página de Electra.mx, hacia la parte de abajo donde dice atención al cliente, servicio al cliente. Y tenemos la opción de consulta tu factura electrónica. El tipo de compra, si te dice la persona, no, pues yo la compré directamente en la tienda. Metes el número de pedido, el número de tienda que viene hasta en la parte de arriba. Y el RFC tal cual, le das en buscar y en automático te tiene que aparecer la factura que te están mostrando físicamente. Si te arroja un error o no te aparece nada, empiézale a dudar. Yo te recomiendo que en todas las facturas te dicen en dónde se compraron. En este caso, si la compraron en alguna tienda, pregunta dónde queda esa tienda, ese número de tienda. Y puedes ir a esa tienda y con el número de pedido, nada más puedes pedirle a un vendedor, oye, me puedes consultar esta factura si es legítima. Y ellos con el número de pedido se pueden consultar la factura y les va a aparecer si esa factura es la correcta o si es una factura modificada. O sea, que te están tratando de vender una motocicleta robada. Entonces, la consulta de factura es sumamente importante en el caso de que tú vayas a querer comprar una motocicleta usada. Te recomiendo usar esta opción. Ahora, si la persona te dice que la compró en una agencia itálica, de la misma manera, ve y pídele a la agencia que si te pueden consultar esa factura si es legítima. Obviamente, pídeles el favor amablemente. Y ellos con todo gusto te van a atender. Explícales la situación, que estás a punto de comprar esta motocicleta, pero que quieres asegurarte si la factura es legítima y si no hay ningún detalle. Por supuesto, después de que te hayan atendido, dales las gracias. Ok, entonces ya espero que haya quedado claro cómo consultar una factura si la compramos en Electra. Estamos a punto de llegar a la conclusión de este video porque nada más nos queda un solo punto para ver cómo activar tu motocicleta después de que tú la compraste en la tienda de Electra o en cualquier otra tienda. Ok, entonces espero que hasta este punto, todos los puntos que ya hemos visto les haya quedado muy claro. Les vuelvo a repetir, si no ha quedado claro, regresen al video para que quede completamente claro. Ok, ¿cómo activar tu motocicleta? El tema de la activación es sumamente importante porque en estos años que llevo de experiencia vendiendo estas motocicletas, los talleres itálicas en algunas ocasiones se han aprovechado de la ignorancia de las personas. Así que quise incluir esta cuestión de la activación de las motocicletas itálicas para aclararles varios puntos que tienen completamente ustedes desconocimiento. Y en primera, quiero aclarar que la activación de tu itálica después de que tú compraste tu motocicleta, vamos a poner el ejemplo otra vez de la D125. Supongamos que fuiste, la compraste desde contado o cualquiera de las formas en las cuales nosotros vimos, la compraste un día primero de enero, supongamos, ¿verdad? Obviamente, si puedes comprar una motocicleta en el primero de enero porque tienda selecta, ¿qué crees? No cierra los primeros de enero, ni los 31, ni 25 de diciembre. Siempre es la única tienda que va a estar abierta al pie de la letra. Obviamente, pueden cerrar una hora antes o pueden abrir dos horas después. Entonces, pero si tú vas a mediodía y quieres comprar una motocicleta, la tienda va a estar abierta, te lo aseguro. Ok, entonces, si tú te compraste tu motocicleta el primero de enero, tú tienes 14 días después, dos semanas, para llevar tu motocicleta al taller para la activación y la alta de la garantía. ¿A qué se refiere la activación? La activación se refiere a que vas a llevar tu póliza de garantía, tus documentos, para dar de alta tu motocicleta en el sistema y que te lleven un control de tu primer servicio, tu segundo servicio, tu tercer servicio y los posteriores. Esto con la finalidad de ofrecerte un servicio de calidad, un servicio de tiempo y forma como lo indica el manual, para también hacerte válida la garantía. Y ojo, a veces pudiera ser que tú te preguntes por qué tanto requisito, porque de esta manera tú también, si vas a comprar alguna motocicleta de uso, tú puedes ir al taller con la factura o una foto de la factura, dile a la persona que te vaya a vender la motocicleta que le vas a tomar una foto de la factura para asegurarte de que sea legítima y que lo que te está diciendo sea correcto. Pero obviamente esto se lo vas a decir al finalizar, supongamos que vas a comprar una motocicleta, deja, deja que la persona hable, que la persona te explique. Y si tienes la oportunidad de notar todo lo que te diga o los puntos importantes, por ejemplo, tú ibas a preguntar, ok, ¿dónde compraste la motocicleta para empezar? No, pues la compré en la agencia, la compré en Electra, ya tú le apuntas, no, pues la compró en Electra. Ahora, ¿y qué tal anda de los papeles? No, pues los papeles están bien, ta, 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 ta. Ahora, ¿qué tal anda de la tenencia? No, pues la tenencia, ta, 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 y anotas, vas anotando eso. ¿Y qué tal de los servicios? Y ahí te va a decir, no, pues el servicio todo bien, la llevé en la activación en el primer día en el cual me la entregaron, le he hecho todos sus servicios, todo está correctamente, te va a decir todo, obviamente para querer venderte, ¿sale? Pero tú toma nota, toma nota. Tú, lo primero que tienes que hacer cuando vas a comprar una motocicleta, deja que la persona hable, deja que te diga todo, ¿sale? Entonces, tú vas anotando y obviamente en el tema de los servicios, tú ponle mucha atención, porque si la persona ha llevado en tiempo y forma a los talleres, pues en su póliza de garantía va a tener cada sello y en qué momento o específicamente en qué kilometraje llevó la motocicleta al servicio, ¿sale? Entonces, mucho ojo en ese detalle. Por eso, es importante de que tú lleves tu motocicleta en tiempo y forma, porque en el caso de que tú quieras revender tu motocicleta posteriormente, este es uno de los puntos en el cual tú puedes sacarle más dinero a tu reventa, ¿sí? Porque una motocicleta que ha sido llevado en tiempo y forma a sus servicios y que se le ha hecho su servicio completamente como debe de ser, tiene más valor. Y obviamente, si tú te das cuenta de que la persona que te está vendiendo su motocicleta, que no ha llevado su motocicleta al taller en tiempo y en forma, tú ahí le puedes rebajar más, le puedes decir, ¿sabes qué? Te ofrezco menos porque no llevaste la motocicleta en tiempo y forma, porque de esa forma ya perdió su garantía si no la ha llevado en tiempo y forma. Entonces, tú ahí puedes pedir más rebaja. Por eso sirve este tema de la activación, por eso quería hablarles sobre la activación para que quede completamente claro, ¿sale? Entonces, la activación es completamente gratis, no se paga nada. Si algún taller les está cobrando la activación, inmediatamente comuníquense al área o al teléfono de atención a clientes de Itálica y reporten ese taller porque la activación no tiene ningún costo, ¿sale? La activación no tiene ningún costo. ¿Qué es lo que va a realizar el taller en la activación? Como ya te lo decía, van a dar de alta al sistema tu motocicleta y le van a revisar 10 puntos, en los cuales incluye chequeo de los líquidos, ajuste de tornillería, presión de las llantas, la iluminación, tablero, plásticos, suspensión, todo. Una inspección de 360 grados a tu motocicleta, ¿sale? Eso es lo que consta la activación en caso de que sea una motocicleta de trabajo, el ajuste de cadena. Esa activación es completamente gratis. Ustedes no están obligados ni siquiera a darle propina a los talleres de Itálica por ese trabajo porque estarás de acuerdo que si tú vives en una ciudad, por mínimo debes de tener dos o tres talleres en tu ciudad. Entonces, todo lo contrario. El taller tiene que hacerte la activación de tu motocicleta con mucho gusto porque es un cliente más para ellos, ¿sale? Porque se refiere a que en su primer servicio que va a tener ya costo en el cual se va a cambiar el aceite, tú vas a y tú debes de ir a ese taller, ¿sale? Para el taller, el que una persona o que un cliente lleve su motocicleta a su taller en la activación es un cliente más. Y un cliente más, pues significa un ingreso más. Y que no solamente ese cliente va a ir solamente a la activación, no. En caso de que se le ponche una llanta, va a tener que ir a esa agencia para que le cambien la llanta, para que le cambien esa pieza. En caso de que quiera cambiar algún foco, en caso de que quiera comprar algún accesorio como un cubre asiento, algún casco. Entonces, es un cliente más. Todo lo contrario. Debe de darle al taller la bienvenida a ese cliente más, ¿sale? Entonces, obviamente, el cliente también deberá de regresar a ese mismo taller para su primer servicio, su segundo servicio. Por eso, la activación y la alta de tu motocicleta en el taller no tiene costo. Es completamente gratis, ¿sale? Porque me he encontrado comentarios de ustedes en los cuales me dicen Oyes, me cobraron tanto en la activación de la motocicleta. Y honestamente, no debe de pasar eso, ¿sale? Así que, espero que les haya gustado mucho este video. Créanme que son puntos muy importantes en los cuales nosotros debemos de tener muy en cuenta a la hora de comprar una motocicleta. Y son puntos que, desafortunadamente, muchas personas no conocen porque quizás no se los han explicado, quizás no tenían conocimiento. Y espero que haya quedado muy claro. Les vuelvo a repetir, si no ha quedado claro, vuelvan a regresar el video. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Si les gustó este video y quieren que más personas sepan sobre estos temas que son muy específicos, yo sé que el video es largo, pero créanme que tiene información muy importante y que no la van a encontrar en ningún otro lado. Entonces, compartan este video, denle like, por favor. Dejen un comentario, aunque sea un hola, algo. Para nosotros es muy importante. Así que, si les gustó este video, por favor, compartanlo. O muéstrenselo a alguna persona que vaya apenas a comprar alguna motocicleta, ya sea nueva o usada. Cuídense muchísimo, que estén muy bien y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!